Doctor Omar Neira está con nosotros. Doctor Omar Neira. Sí, mi previa. Le habla Mario. Buenas tardes, gracias por la invitación, un placer. Ahora estamos por Conectados TV, por si acaso, por si acaso. Así que, qué gusto. Tengo entendido que es todo de viaje. Por eso es que, y podemos conversarles... Estoy en viaje y no te tengo un buen retorno. Ok, no sé. Su opinión acerca, yo sé que es una victoria, porque usted ha estado trabajando detrás de esto para el uso facultativo de mascarillas en los chicos. Mario, ¿podrías atendirme, por favor? Sí, que quería, yo sé que está con el tema de la comunicación por lo que está de viaje, pero quería conocer, de hecho, su, finalmente, la opinión acerca de este decreto para el uso facultativo de las mascarillas. Es un trabajo que usted ha realizado también. Magnífico, Mario. Te entendí. Muchísimas gracias. Mira, acá hay que precisar a la sociedad de que los estudios de investigación en el mundo sobre la utilidad de las mascarillas no brindaron mayores beneficios. Y entonces, en ese contexto, insistir obligando a las personas que usen mascarillas, y en este caso en los colegios, realmente era absurdo si estos no tenían beneficio. Y esa ha sido la principal lucha, y finalmente comprendieron en el Ejecutivo, sin evidencia, porque ellos no tenían evidencia, que había que hacerlo voluntario. Y acá, quienes se sientan cómodos, pueden seguir usando. Y los que no, porque saben que no tienen mayores beneficios demostrados en la utilidad y la vida real. ...para nosotros, por ejemplo, que, a ver, si uno va a un restaurante, te la piden al ingreso, pero después te sientas en la mesa y estás dos horas en el restaurante sin la mascarilla, entonces yo digo que es lo mismo que nada, ¿no? Así es, Mario. Y esa es la aplicación. Y aquí, ¿esa es la aplicación en la vida real? Entender, a ver, porque tú, el ejemplo que acabas de poner es muy gráfico. Así es. Y como también, por ejemplo, la compra de las mascarillas que se ha dado en el país, y que muchos, pues, indican que es un alto negocio, ¿no? Entonces, por ahí también viene la cosa, ¿no? Es así, mira, ha habido una serie de medidas durante estos dos años y medio que en su mayoría han sido absurdas sin evidencia científica. Recuérdate, las caretas faciales, pediluvios, etcétera, etcétera, y no tenían evidencia para poder implementar. Ahora, finalmente, están despertando, analizando los datos científicos, la evidencia real, la aplicación y la utilidad del día a día, y por eso están entendiendo que este es el camino correcto, que es el que tiene hoy el mundo. Hoy vivimos una endemia, ¿no? Estamos en pandemia y a partir de ahí tenemos que avanzar. Doctor Neira, sé que está en pleno viaje, en pleno movimiento, no quiero interrumpirlo más.